Cuando me viene, me viene Presentimos el abismo cuando no llega la hora Divulguenlo, no oculten más la sensación Si viene el shock, no aguanten más, disfrútenlo Cuando me viene, me viene y un beso lo cura todo Yo me sano de ese modo, aunque me enferme por dentro Yo tampoco estoy contento, les tengo un poco de envidia Tienen el shock que yo tengo, sin saber que lo tenía Divulguenlo, no oculten más la sensación Si viene el shock, no aguanten más, disfrútenlo Cuando me viene, me viene La, 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 la Cuando me viene, me viene La, 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 la Cuando me viene, me viene La, 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 la